Los animales no humanos cada día adquieren más derechos en nuestra sociedad. Sin embargo, en distintas zonas de nuestro país hace falta sensibilizar sobre la importancia de respetar dichos derechos. Con esta información le damos la bienvenida a su programa Voces en Acción, un espacio de la Vicerrectoría de Acción Social en conjunto con las comunidades. Les saluda Natalia Odia González. Hoy conversaremos sobre el proyecto Bienestar Animal que realiza la Universidad de Costa Rica en distintas zonas de nuestro país. Esta iniciativa busca posicionar la temática del bienestar animal y todas sus implicaciones en el cuido responsable de los animales de compañía, silvestres y de trabajo, por medio del intercambio de información entre la universidad y cada comunidad. De esta manera, el proyecto brinda herramientas a los niños y las niñas para que sean ellos los encargados de llevar el mensaje a sus hogares. A continuación veremos una producción audiovisual sobre esta temática. Nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con prevención de maltrato animal, todo lo que es tenencia responsable de mascotas, además tratamos también el tema de convivencia con vida silvestre, y estamos trabajando también con bienestar de animales de producción para productores ganaderos que trabajan con ganado en sequía y en épocas difíciles de clima, digamos. Hoy la feria tiene como enfoque la tenencia responsable de estas mascotas que son de compañía, ¿verdad? Tenemos diferentes enfoques, diferentes temas que tratamos. Hay una problemática muy importante con respecto al maltrato animal, entonces es una manera de acercarnos y llevar la educación más allá de nuestra universidad, ¿verdad? Y tenemos un alcance muchísimo más grande. Para nosotros como centro de gestión y educación ambiental es muy importante sensibilizar a las comunidades con las que nosotros trabajamos, que son las comunidades de Desamparados, Curidad Abad y La Unión, sobre la importancia de la tenencia responsable de mascotas. Yo adopté a este perro hace más o menos 20 días y no he estado como muy empapado del tema, entonces sí me gustaría, por ejemplo, saber los cuidados, qué tiene que comer, cómo entrenarlo, cómo cuidados básicos para cuidarlo, ¿verdad? Valga la redundancia. El don que no tiene mascota y trata de quererlo mucho, a veces uno desconoce en cuanto a alimentación o salud, entonces esto le ayuda a uno con ciertos consejitos que tal vez un veterinario o otra persona no te la puede decir por falta de tiempo. Es curioso porque, digamos, yo no tengo para cuidar la casa, pero ni siquiera cuido la casa porque siempre pasa conmigo afuera. Actualmente estamos trabajando bajo solicitud de las mismas comunidades, entonces atendemos cualquier necesidad que las comunidades se identifiquen con respecto a bienestar animal y, bueno, trabajamos en el gran área metropolitana, que es un área que ha tenido gran problemática y además trabajamos también en la zona sur, entonces estamos cubriendo también escuelas de la zona sur, sobre todo escuelas unidocentes que presentan problemáticas y que no siempre las toman en cuenta para este tipo de proyectos. Aquí en la comunidad, por ser una comunidad rural, hay bastantes animales, bastantes perros, casi todas las casas tienen mascotas. Los niños son como una esponja, cuando ya tengan animalitos va a ver que ellos van a cambiar muchas tal vez formas de manejarse con un animalito, porque a ellos todo les queda en su mentecita. Nos han contado que llegan a regañar a los papás, porque mami, papi, así no se tiene un perro, o no deberíamos tener el lorito encerrado en esa jaula, porque es un animal libre. Nos han contado esas historias. Las comunidades están bastante contentas, tanto así que siempre nos piden un segundo taller, tercer, cuarto taller, y eso nos hace darnos cuenta que realmente el mensaje que se está transmitiendo está siendo el correcto y el que nosotros queremos. Espero que estos sean espacios que se abran para las escuelas, no solo en el caso mía o como escuela unidocente, sino de otras escuelas unidocentes. Todo lo que implique interacción, poner en práctica las habilidades aprendidas, socializar con otras personas, eso los prepara para la vida, para todo lo que se van a encontrar fuera de estas cuatro paredes. Hoy tenemos como invitado al biólogo y experto en bienestar animal, Gilbert Alvarado Barbosa, quien conversará con el comunicador Héctor Perlini Salazar sobre qué es el bienestar animal y la importancia de que las comunidades conozcan de esta información. Bienvenidos. Gracias Natalia. Hoy estamos conversando con el profesor Gilbert Alvarado. Él es docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y una persona con experiencia y conocimiento en relación con el cuidado animal. Hay un proyecto que hemos visto en el video que se presentó en este programa y que este trabajo de TCU, trabajo comunal universitario, se relaciona con la prevención del maltrato animal, pero también con otros aspectos de la vida animal. Nos interesa conocer, profesor Alvarado, cuáles son los elementos que han, según su criterio, confluido para que se haya creado una cultura distinta en relación con el trato a los animales, que incluye no solamente la prevención del maltrato, sino también, por ejemplo, los animales de compañía, cómo deben cuidarse. Esto es una preocupación nueva en la ciudadanía, ¿lo considera así usted? Creo que la conciencia del ser humano por su buena relación con los animales ha existido desde siempre. Antes, anteriormente, hace unos 20, 30 años, probablemente desde un punto de vista más utilitarista para los animales, más de para qué me sirven y cómo los puedo utilizar. Pero estas grandes aglomeraciones de grandes ciudades ahora en el mundo han hecho que las relaciones con los animales cambien y vayan transformándose, ya no tanto de para qué me sirve el animal, sino se han ido creando relaciones un poco más cercanas y por qué no hasta desde un punto de vista más íntimo con los animales, en el sentido de que ahora los animales llegan a cumplir vacíos hasta emocionales en los seres humanos y se convierten en lo que ahora llamamos animales de compañía. Entonces, ahora regresa todo este flujo, digamos, de pensamiento, de que la relación con el animal ahora es más de que él llega a cumplir con un vacío emocional, a satisfacer otro tipo de necesidades que tenemos como seres humanos. Y ahora devolvemos esto nuevamente a la zona rural, en donde ya se ejerce presión para que los animales no solamente sean vistos como animales de trabajo, sino que sean animales que también tenemos que satisfacer las necesidades básicas y que generen el confort y el bienestar para ellos. Entonces creo que se ha dado un poco esa relación en los últimos 30, 40 años probablemente. Entonces, precisamente en relación con este tema, vimos en el video un joven que comenta, yo adquirí este animal para que me cuide la casa, sin embargo ahora ya no cuida la casa porque siempre está conmigo. Ahí se refleja precisamente ese concepto de un cambio en la visión, ¿verdad? El animal ya está con la persona y antes uno veía muchas veces animales, incluso en las zonas urbanas, amarrados, ¿verdad? Perros, por ejemplo, amarrados. Y el concepto que muchas veces escuchaba era, lo tengo amarrado para que se haga bravo y me cuide bien la casa, ¿verdad? Ya eso ha cambiado radicalmente. Yo creo que es un ejemplo clarísimo. Yo no tuve mucho la oportunidad de dividir eso, pero cuando usted conversa con personas de cierta edad por las carreteras o por las calles, en caminos en aquel momento de Costa Rica, caminaban los caballos jalando los carretones y eso se logró erradicar de la cultura costarricense. Los caballos ya no son vistos como animales de carga de carretones o de carga de carretas, sino ahora los caballos pasan a ser parte de la cultura, hasta animales de compañía vistos de otras formas. Hay otros animales que siguen siendo animales de producción, animales de trabajo, pero yo creo que ese ejemplo es muy claro sobre la visión que hemos tenido y el cambio que ha tenido la sociedad costarricense sobre los animales. Es importante también que esto se ha ido reflejando en la política pública, ¿verdad? Hay una ley aprobada recientemente. La gran pregunta que nos hacemos es en qué medida está siendo efectiva y en qué medida hay las herramientas para que se aplique de manera adecuada. Yo creo que Costa Rica tiene esa visión, esa relación con los animales, igual muchas cosas muy bonitas de la idiosincrasia costarricense y la ley realmente fue aprobada en 1994, desde los inicios de los noventas gozamos de una ley de protección para los animales, sin embargo que hubo un vacío legal porque entonces fueron eliminadas las partes de penalización de los castigos para cuando la gente incumplía con la ley y eso fue lo que se retomó en la última, en la legislación pasada. Y el concepto de bienestar animal o el trato con los animales ha llegado a establecerse de tal forma dentro de la sociedad humana que se llega a institucionalizar el concepto y es un concepto que acogen las diferentes instituciones dentro de los países y que entonces ya se convierte en legislación, se convierte en procesos en los que el gobierno, en los que el Estado tiene que invertir dinero para poder hacer cumplir y para poder garantizar el estado de los animales. Hay elementos importantes que han contribuido quizá a ese cambio en la cultura, en las redes digitales vemos hoy constantemente videos que son captados en distintos lugares del mundo y en los que se retrata esa relación entre el animal y la persona o la familia, ¿verdad? Eso ha impactado de manera positiva ese cambio y podríamos decir que nos hemos humanizado con respecto al trato hacia los animales, ¿verdad? Porque antes quizá prevalecía una visión de una desconexión entre la vida animal y la vida comunitaria o familiar. Yo creo que los animales son de los individuos o de los seres vivos que han mantenido al ser humano recordándole que pertenece a un todo, ¿verdad? Y el hecho de tener un perro en la casa, el hecho de poder relacionarse con un caballo, de poder ver una vaca y provocar un buen sentimiento en el ser humano, le recuerda al ser humano que es parte de un todo, que no está aislado en este mundo. Y en estos ecosistemas urbanos, en estas selvas de cemento que hemos creado, los animales cuando llegamos a casa y vemos el perro o cuando tenemos la oportunidad de ver un potrero con vacas o gallinas o cualquier tipo, nos recuerda que nosotros somos parte de un entorno y que no somos esa cúspide que puede decidir sobre todo, sino que somos parte de un engranaje mucho más complejo. Incluso este cambio de cultura ha impactado prácticas alimentarias, ¿verdad? Se ha incrementado mucho el sector de la población que se define como vegetariano, incluso las personas veganas, ¿verdad? También es parte de esa dinámica. Y en el video observamos un esfuerzo de trabajo comunal universitario que se suma a muchos otros esfuerzos de la Universidad de Costa Rica que trabajan con niñas y niños, con jóvenes en comunidades, en general con la comunidad y que permite un aporte a la Universidad de Costa Rica. ¿Cuál podría decir usted que es el aporte global de la Universidad de Costa Rica en este campo? Yo creo que el tema de bienestar animal es un tema multidimensional y al ser un tema multidimensional quiere decir que con un solo indicador difícilmente vamos a poder generar un concepto o generar una respuesta o dar una clave para poder solucionar el problema. Entonces yo creo que el poder transmitir a las personas, el poder comunicar, cuando hablamos de bienestar animal tenemos la parte fisiológica del animal, vamos a tener la parte efectiva del animal, vamos a tener también la parte que el animal pueda expresar sus conductas. El poder decirle a las personas y comunicarles cuáles son los indicadores adecuados que me puede decir que el animal está en un equilibrio entre emociones positivas, emociones negativas y en una zona de confort para que la gente aprenda o pueda leer qué es lo que el animal quiere comunicar. Eso es un impacto sobre la sociedad muy grande. En el video las personas mencionan, es que tengo este perro y no sé qué tengo que hacer con él. Bueno, es que primero deberíamos saber qué hay que hacer con el perro y cuáles son las necesidades del perro y después incorporarlo a nuestras vidas y cuáles son las demandas que va a tener el perro de mi parte, tanto económicas, sociales, afectivas y de tiempo. Y entonces el poder incorporar este tipo de cosas donde las personas son conscientes primero de cuáles son las necesidades y qué tengo que yo aportar a ese animal antes de adquirirlo, yo creo que podría ser un avance. Y es como todo en la vida, nosotros pocas veces en la vida planificamos y el tener un animal es de las cosas que debería requerir mayor planificación dentro de las actividades que vamos a tener en nuestro existir. Muy bien, hemos conversado con el profesor Gilbert Alvarado, él es docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y nos ha dado un contexto para ubicar mejor el tema del video que hemos visto sobre el maltrato animal o la prevención del maltrato animal. También es importante reseñar que hay en las últimas décadas y más recientemente en los últimos años, cada vez más una participación ciudadana en torno a este tema y organizaciones que se han creado para este esfuerzo de defensa de los derechos de los animales y la Universidad de Costa Rica es partícipe de esto en la medida que no solamente enseña en las aulas sino también en las comunidades este tema tan importante. Les invitamos a compartir la información con sus personas cercanas. Muchísimas gracias a ambos por ponernos al tanto de esta importante labor y sobre todo de la necesidad de llevar esta información a toda la población costarricense. Ahora, si usted desea conocer más sobre la Agenda de Acción Social, puede visitar nuestro portal web accionsocial.ucr.ac.cr o nuestra página de Facebook. Y con esto llegamos al final de su programa Voces en Acción. Les recordamos que nos vemos el primero y tercer miércoles de cada mes a las 7 y 30 de la noche por este canal. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.